Y bueno, debido a la falta de tiempo, vamos enseguida a la segunda parte de Conociendo al Equipo con el UMNI. Lo levanté hasta acá, le pegué en la rodilla y lo levanté, lo ponía en mi equipo y en el piso cuando estaba así tirado me dijo, ¿qué haces? te voy a matar, entonces nos levantamos y encima nos quiso ahorcar. Nos encontramos rojas los dos, para vos también hay gol. Y acá resalimos, yo se dejó un cuero, vacío un calor de 900 gris y el ceba, y ahí va el león. ¿Por qué me hiciste eso? Por la de Tiro Libre y era uno de los primeros videos que salían en la página de la Liga. Yo veía que había pateado y se movía la red, y yo me levantaba del piso así parecía un golazo. El problema es que el que filmó mostró la barrera y todos los de la barrera estaban así. Los bajos hacían así como diciendo... Estas son todas las camisetas que utilizó el UMNI a lo largo de su historia, son 8 camisetas en 12 años. Esta fue la primera, la única vez que tuvimos sponsor. Y después apareció el color verde en ALUMNI. Esta es bolo. Esta, bueno, la idea de éste era hacer una camiseta parecida a la que utilizó Dinamarca. ¡Croacia! ¡Croacia! Esta fue la primer camiseta que nos dio un campeonato. Bueno, luego pasamos a ésta. Ésta es una muy linda camiseta, la primera vez que aparece el nombre de alumni en el pecho. El problema era el cuello, era muy feo de ésta camiseta. Y ésta es la del 2003, la diseñó Carlitos. Ésta fue la primera vez que tuvimos un equipo completo de camiseta, short y remera de la misma marca. Y bueno, ésta es la que utilizamos actualmente a partir de éste año. Bueno, ésta es la medallita, la ganamos en el año 2006, al mejor jugador. La verdad que fue una sorpresa y una alegría que me dieron los chicos al entregarme este premio. Ésta es una medalla que hizo el SEBA como capitán del equipo para los 10 años de ALUMNI. Bueno, coincide con los 10 años de ALUMNI y demuestra lo que es ALUMNI un grupo de amigos. En que todos los 8 de diciembre, ya es tradición, aquí en el equipo nos juntamos en la quinta de Carlitos. No hubo caso. Bueno, y ahí arrancaron los torneos de truco que hasta el día de hoy, hoy es 14 de noviembre del 2008, Kiko Busato sigue invicto porque no ganó un partido. Es cosa multirosa, es negro. Lo puedo denar por ALUMNI y por este grupo de amigos, por lo histórico, por lo nuevo y poder hablar de... Por los 12 años de amistad, y de asado. Vamos, ALUMNI. Y vamos, ALUMNI. Vamos, ALUMNI. Repito, agradecemos que hayan estado con nosotros y muchísimos éxitos para este nuevo emprendimiento en Liga ITV. Bueno, alumni es esto alumni que vos me llamé hoy me digá, organicen algo para contar anécdota y eso y llamar a los vagos y estar y siempre juntarnos a comer asado y pasarla bien y divertirnos más allá de ir a jugar los sábados siempre todos nos quedamos en el kiosco nos juntamos antes, estamos en el kiosco después y es esto, es disfrutar venir a cagarnos de risa un rato más allá de que los sábados todos queramos ganar cuando termina el partido el grupo de amigos siempre sigue y siempre va a estar, pase quien pase gracias por venir y siempre va a estar, pase quien pase Bueno, excelente la nota, la verdad es que gracias por toda la gente de Alumni, muy emotiva toda la nota, la pasamos muy bien. Seguimos con el programa, estamos con la picada que nos acerca siempre la gente de Barca, Antona, en primero de Mayo y Corrientes. Y bueno, le agradecemos también a Natalí que ha presentado las notas de Santa Fe y pasamos al turno de nuestro nuevo invitado, que es el capitán de uno de los equipos de Primera División A. El capitán de hoy por hoy el equipo puntero de la Liga. Muchos equipos que están metidos ahí arriba y faltan como tres fechas y para mí se definió en la última, así que es un orgullo estar puntero, pero falta, falta mucho. Estamos hablando del orgullo de estar puntero, pero no estamos nombrando de qué equipo sos Martín de Algarabía, Algarabía, que Algarabía surge... Surge en el 2003, White House se llamaba antes el equipo, y bueno, ya lo creó ese equipo, Garnero Stinco, Fernando Sapey, Patricio Christen, y bueno, ya a los dos o tres partidos llego yo, y bueno, ahí empezamos, digamos, a querer, como no nos iba muy bien, empezamos a querer, digamos, avanzar en la tabla, y estuvimos como dos años en la C con ese equipo. ¿Recordás la C jugabas? Sí, la C, la C era, había muchos equipos, bueno, hay todavía equipos, Naranja Mecánica, me acuerdo, que es fechas, y habían ganado las tres, pero bueno, después empezamos a caer, y bueno, no terminamos bien. Hasta que... Hasta que se acomodan, porque después... Sí, cuando creamos Algarabía. ¿Cómo llega Algarabía? Algarabía fue en el 2005, yo era muy amigo del Gordo Sussman. Ajá, ¿qué jugador del Gordo Sussman? Muy buen jugador, jugábamos juntos independientes también, pero bueno, él siguió jugando un par de años más, y bueno, hasta que en el 2005 nos fuimos metiendo con el Eros Stinco, armando el equipo y todo, con el Gordo, y bueno, armamos Algarabía, y la base fue la misma de White House, y bueno, ese torneo en la C, lo ascendimos. ¿Recordás que jugadores tenían, tenés jugadores que han estado en otros equipos, ahora creo que Ignacio Romano, jugador de Caps, ha pasado... Sí, bueno, en la B, cuando ascendimos de la... Goleador de la... Sí, anda bien, la chica ahora. Sí, sí, sí. Bueno, ese torneo que ascendimos de la C a la B... Ahí ascienden en directo, promoción... No, no, ascendimos como en promoción, eran como dos. Era larga promoción, sí. Era larga promoción, sí, primero una interna, y después, bueno, peleamos con el que venía de la B, creo, que era Santa Maradona, si no me equivoco, que ahí jugaba Pablito de Cordobés, y en el cabezón lo volvimos a... ¿El Cordobés estás hablando de Pablito de Opeduret? De Opeduret, sí. Bueno, jugaba delantero para Santa Maradona. Sí, sí, hay muchos chicos de San Otomé, pero bueno, también es de acá, es como mitad y mitad. Ahora, no comparten solamente el sábado de fútbol, yo lo he visto los sábados de la noche, son infantables en algunos lugares de la ciudad, están prácticamente más de la mitad del equipo, unidos, se juntan, salen, ¿cómo es eso? Pero por lo menos, los sábados de la noche, o estás hablando del... ¿Cómo tiene que ser? Si están punteros, nos parece que... Los viernes, una vueltita con la novia, acostarse temprano, y los sábados... Hay pocos que tienen novia, tío. Hay pocos que tienen novia. Hay pocos que tienen novia. No, sí, la verdad, bueno, el último sábado, por ejemplo, éramos once, desde que habíamos estado el sábado a la tarde jugando, éramos once, que nos juntamos todos, y estuvimos jugando algo con los Juancitos, y sí, la verdad que es un lindo grupo. Hablamos en la semana, yo por lo menos hablo con todos los chicos, hasta con Martín, que está en Buenos Aires, y bueno, hablo todos los días con él. El peinado medio así, estilo Flogger, es por algo... ¿Cómo? ¿Flogger? No, 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 yo lo he de equipo voto, mejor, lo he lateral izquierdo. Ah, lateral izquierdo. Lateral izquierdo. No se vayan, que ahora venimos con más Liga Italia. Esa bronca y ese dolor calmar No lloré y nunca